Un aporte voluntario para Causa Mi Techo Todo el aporte sirve Causa Mi Techo Causa Mi Techo, hola, ¿cómo le va? Hola Muchas gracias Oye, ¿esto es para un techo para Chile? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Esto es de un techo para Chile o techo? Que ya no sé cómo le dicen ustedes, pero... ¿O es una rama aparte que ustedes tienen? No, 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 es otra causa, es Causa Mi Techo, otra cosa ¿Para qué fundación es? No es una fundación ¿Cómo? ¿Y entonces para qué está destinada la colecta? A mi techo Y después con lo intencional Laiki Causa Mi Netflix Causa Mi Netflix un aporte voluntario Laiki